Hola a todos, esto es mi menú para mostrar mi menú, no para mostrar mi colección de películas de DVD o DVD. Yo te dije que no me cuesta tu libro, pero como que esta mi hermana, esta ya listo con mi nómina. Bueno, era pez de 4 pero ahí está mi hermana. Hoy quiero mostrarles una, un... Hoy yo sé que es como... Que es como... Una marca de... Una marca de... Esto es una película que es de aquí de México. Bueno... Tengo una película que es de marca... De... De... De viajes... Pero... Lo guardé. Y bueno... Me... 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 con cualquier color menos el chute de ti venía con color nele pero venía con dividirte con menos así como color bajo a veces había muchos colores que venía con como menos con muchos y pico de dividirte a veces me venía con vacos, patos, como niños, bebés o menos de cualquier color y miren para mostrarles como es dividirte en un combate y ahora ve como es dividirte, voy a ver con unos caballos y luego voy a tener una pequeña caja de los los caballos y luego ni siquiera con dos caballos de baños pero además voy a poner como una caballos de las otras en un pequeño rato pero tal es donde se acabe no 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 menos a aquí está como tiene película la película y también es donde el color que me parece como un caché, así como lo caché, que tiene muñeca, pero más pequeño, así, así como le veía, le veía aquí, a veces le veía aquí, aquí pegado con una cota de papá. Subele y el tablo. Acaba de. C过去了. al menos aquí está la pestaña y viví aquí a veces me tenía mancada con un menudo o pequeñita con un menudo que me hay pero menos de este caso me han pegado con esta cota de papel aquí y menos, aquí menos que tiene una, una, esta en la marca creo que era la marca donde venía, bueno, cuando venía en la marca con una marca que, que ya me dije que venía con la película que era, de aquí ni venía, esta película muy delicado, pero bueno, aquí menos que venía, así como venía, con esta locura bueno, la parte de aquí, ya no le venía, toda la película así como, pero, a veces, a veces que, menos, este, 4, menos, o 4, o 4, o menos como antes, cuando, ustedes ponían un catativo más décida una película y ustedes llevan dedicó que entrenaba cada una película y yo, todos y ustedes, que aparecen, como venía, cuando yo town ya llegue rescate alimentos de Venezuela como se salen al orar Richard ERIC AlaENTZ pero recome integration y tenemos una edición para editar toda la película hasta aquí y hasta ahí para ver el review aquí mira para poner el video que hay que ver para editar la película aquí lo pone aquí para editar toda la película mueve tiene un sitio ya mueve tiene un sitio ya que para que ya esté el pico ya menos para que la película ya 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 tiene para que para que pueda editar la película a tu pie y este la gente me la gente vive como ella la gente te pe es que me voy a a un montaña la gente me que que me 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 y muy bien y 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 me he quit the video me to do party a 3 pico no more ya no mom boy a un par de a ver que no dice a ver que para para ver una marca de billetes para ver si ya y cubierta no 동irmo la éponía me llamo . como este tipo es que no lo vamos a ver que no me diga menye a hacer qué le parece que me voy creo que me voy a irmec aquí tiene me FB como de parte que me voy a hacer el capítulo que me lleva a ti aquí que me médico, creo que lo pedí con el enemigo, vean, vean, esto es todo, espero que llegue a botar este video donde le boté el viaje este, vean, miren, 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 no me llamé, me llamé, yo no midé en español, me llamé a disadvantages de los mi centre así como tipo de edición, pero no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo en la película que no tiene en mi colección, pero yo por acá no veo la película que no tienen películas aquí que no tienen en mi colección de películas y también voy a montarte, también voy a hacer este vídeo para los vídeos en la primera de youtube de la película en la scientists y las películas y estos los niños no tienen pero, antes que tengamos un video den這樣子 de películas y en la película que no tenemos los likedos y las películas y todo luego yo voy a hacer esto, quiero ups y no? Gracias. Gracias.